Una vez que se cumplió la reunión de trabajo en los patios de la unidad de tránsito del Ecuador, en el kilómetro 4, se pudo dialogar con las autoridades que llegaron hasta esta ciudad, para de esta manera dar a conocer los trabajos que se van a realizar en conjunto. Que de a poco la ciudad será reorganizando, decía el mayor Luis Larama, para de esta manera tener una ciudad más equitativa y con mayor movilidad, decía. Que estos 10 primeros uniformados que estarán rotando la ciudad en bicicleta, es un primer pelotón, pero serán 50 los que se van a dar en la ciudad. Bueno, nosotros primeramente hemos venido, el día de hoy inauguramos un servicio adicional aquí en la ciudad de Milagro, que es ese servicio de un escuadrón de ciclistas. Lógicamente vamos a empezar a funcionar con 10 efectivos, pero de acuerdo a la necesidad de servicio esto se va a incrementar. ¿Cuál es la función que van a cumplir? Específicamente, ustedes son testigos de esto, que en la parte céntrica de Milagro, pues existe un irrespeto a las normas de tránsito. Es decir, muchos vehículos se estacionan en sitios prohibidos, mal se estacionan, se estacionan en las aceras, en la parte céntrica de Milagro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contrarrestar este alto índice de contravención. Para eso están estos efectivos, ellos van a hacer este control, van a sancionar al conductor que infringa la ley. Que se trabajará en todo lo relacionado, decía el coronel Luis Lalama, para de esta manera poder tener a Milagro, sincronizada y trabajando en conjunto como debe ser. Vamos a empezar con 10. Ellos van a laborar de 8 de la mañana a 17 horas, de lunes a domingo. Pero, repito, de acuerdo a la necesidad del servicio vamos a ir incrementando. La idea es que no solamente el casco comercial, sino todo el canto de Milagro tenga este tipo de control. ¿Y ellos pertenecen a los 300 uniformados? ¿Fueron retirados de Guayaquil? Sí. Nosotros vamos a incrementar 55 uniformados más durante estos días, aparte de los 150 que ya existen. Es decir, lo que queremos es que vamos a formar, en conjunto con el municipio, pues un ordenamiento total del tránsito en la ciudad. Por otro lado, la señora alcaldesa de Miss Roble también expresó lo siguiente referente a este acuerdo ya realizado. Asumimos la competencia de tránsito de acuerdo al modelo B que somos, dependiendo de la cantidad de vehículos que tenemos dentro del canto Milagro. Es decir, lo que es matriculación, revisión técnica y lo que es títulos habilitantes dentro del canto Milagro. Y brindamos el servicio a los cantones que están también cercanos a nuestra ciudad. Que contarán con todo el apoyo que sea necesario, decía la señora alcaldesa, para que la ciudad sea totalmente organizada. Por supuesto, bueno, nosotros, además de los 10 uniformados que tenemos, que van a brindar su servicio como ciclistas, vamos a tener 55 vigilantes dentro del canto Milagro, que creo que va a facilitar muchísimo y sobre todo controla el tránsito dentro de la ciudad de Milagro y va a prevenir muchos accidentes de tránsito. Se estarán ubicando más semaforización, decía, y que los uniformados en bicicleta estarán trabajando para de esta manera controlar que no se respete la ley. Operativos de control, lo que es semaforización, también en 10 intersecciones que son de alto peligro dentro del canto Milagro, que un estudio realizado en conjunto CTE con GAD Milagro, pudimos tener ese reporte, además de las 1.300 señaléticas que pudimos conseguir el año pasado por medio del trabajo que hemos venido teniendo directamente con la CTE, operativos de control a través de los vigilantes de tránsito, y también lo que es capacitación para las escuelas y colegios, también un trabajo coordinado CTE con GAD Milagro. Que efectivamente estarán ellos asumiendo ya la competencia de la matriculación a partir del fin de mes de marzo. Por supuesto, y bueno, también el comodato que se ha firmado esta mañana, que nos va a permitir que sigamos utilizando las instalaciones de la CTE, nosotros por el laxo de un año, hasta nosotros poder licitar a una empresa que se vendiera acá al canto Milagro, y sobre todo cumpla con todas las requisitos. De este mes ya el municipio, el municipio ya tiene que empezar a utilizar a sus funcionarios para el tema de la matriculación. ¿Cuántas personas tienen previsto? A finales del mes de marzo nosotros tenemos previsto ya asumir lo que es la competencia como modelo de tránsito. Estamos teniendo todo el apoyo por parte de la CTE, el acompañamiento, la asesoría, y de parte también de la ANT y a partir del día lunes vamos a estar trabajando en conjunto y sobre todo también viendo los mejores perfiles que cumplan para que puedan apretar el mejor servicio a los ciudadanos milagreños. Así, entre estrechones de mano y la presencia de muchos ciudadanos, se dio esta firma y este acuerdo con el cual Milagro ahora asume el tránsito también en lo relacionado a la matriculación. Un informe para Telemilagro. Telemilagro.